Para analizar un poco esto que se da en nuestro país, que de pronto es noticia en que hay dos referentes políticos que hablan por teléfono hoy, Jorge, hablan por teléfono, y con eso se aquietaron las aguas. ¿Estas medidas pueden aquietar las aguas? ¿Qué nos espera de acá hasta octubre? Mira, lo primero que es responsabilidad del gobierno, del presidente, es devolverle la tranquilidad a los argentinos, a los que lo votaron y a los que no lo votaron. Digamos, olvidarse de la elección de octubre, bajar un poco la espuma del domingo, recuperar la vertical, como dicen en el boxeo, y ponerse a la cabeza, el pueblo argentino lo que necesita es ver un liderazgo, ver un presidente. El mensaje del domingo en las urnas fue contundente, fue un mensaje franco de sus propios votantes. Las cosas no están bien, se lo dijo la gente, sus propios votantes, digo sus propios votantes porque, fíjense, sacó, junto por el cambio, el 32% de los votos. Es el mismo porcentaje que sacó Ángelos en plena hiperinflación. Es decir que el tipo que nos votó es el que no va a votar un peronista ni a un qué, lo pongas al papa de candidato. Es decir que lo vota siempre. Claro, es decir que sus propios votantes fueron los que le dijeron, esto no funciona, digamos, creo que hay que corregir muchísimas cosas. Y creo que el gobierno tiene que tomar lectura de eso. Fundamentalmente la política tarifaria, recién hablaban de las naftas, creo que el principal combustible de lo que generó luego todo el proceso inflacionario, las devaluaciones, la pérdida de competitividad, de las pymes, la suba de la tasa de interés, fue la política tarifaria que fue devastadora. Entonces, todo eso el gobierno tiene que tomar nota, el presidente asumir el control de la situación, y estos anuncios van en ese sentido, devolverle la tranquilidad a los argentinos y que hable por teléfono, no le suma ni le resta nada. Lo que sí a mí me parece que es un disparate es hablar de transición, no pasamos la elección presidencial y ayer o antes de ayer vi a políticos y periodistas hablar de que había que iniciar un proceso de transición. Yo creo que en el miedo, a ver, detrás de todas estas palabras, transición, si se habla por teléfono, si no se habla por teléfono, siempre está el miedo de que el peronismo empuje una vez más a fuera del poder a un gobierno. Existe ese miedo, ¿no? Mira, el peronismo nunca empujó a ningún gobierno. En todo caso, fueron los propios aliados de los gobiernos que le tocó previamente asumir al peronismo quienes fueron a buscar al peronismo. Este, ocurrió con Alfonsín y ocurrió con de la Rúa y yo fui protagonista de eso. Entonces, yo lo que creo que, y veo algunos discursos de aliados del gobierno que van en ese sentido también, que están hablando de transición, de negociar una transición, son propios aliados del gobierno. ¿Están hablando del radicalismo? Sí, 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 de dirigentes radicales. Lamentablemente, creo que hay dirigentes políticos que no están a la altura de las circunstancias. Hoy el pueblo argentino lo que exige es un presidente al mando. Y ese presidente al mando no lo puedes debilitar desde adentro, comenzando a hablar de transición, de renuncias anticipadas, de cosas raras. Que además, estamos lejos de eso. Creo que hay medidas para tomar, para devolver la tranquilidad a los argentinos. Y creo que el gobierno tiene que tomarlas y si tiene que cambiar algo o alguien, lo tiene que hacer. Yo, sinceramente, creo que hay que bajar un poco la espuma. El gobierno tiene que olvidarse. Es el principal responsable de devolverle la tranquilidad a los argentinos. Es el gobierno, no es la oposición. La oposición está haciendo su trabajo. Quiere ganar las elecciones. Choma, usted hablaba de lo que la gente necesita es ver un presidente al mando en la conferencia de prensa del lunes. Quien reforzaba esta idea era Miguel Ángel Pichetto. ¿Hoy finalmente lo vio al presidente comunicando este control de la situación? Creo que el presidente en la conferencia de prensa de hoy estuvo acertado. Reconoció que la culpa no la tiene el pueblo que vota. El pueblo te expresa un estado de ánimo cuando vota. Y vos, gobernante, tenés que tomar nota de ese estado de ánimo. Y actuar en consecuencia. Ninguna elección es lineal. Vos preguntale a los ingleses que votaron por el Brexit. Si ahora vos sometés a un referéndum en Inglaterra, si votan lo mismo. No, no saben cómo hacer para quedarse en la Unión Europea. Nosotros en La Rioja, en el año 2017, en Las PASO, ganamos con Carlos Menem de candidato por 10.000 votos. Y en la general perdimos por 15.000. Digamos, los estados de ánimo de los ciudadanos tienen que ver con el mensaje que transmitís. El presidente tiene una doble obligación. Una, devolverle la tranquilidad a los argentinos. Demostrar que está al mando. Tomar decisiones. Estabilizar, tranquilizar. Hacer bajar la espuma. Conectarse con los actores sociales. Y llevar adelante un plan de estabilización de la economía y de tranquilidad de los argentinos. Y por otra parte, plantear dentro de unas semanas, ya con miras a octubre, su modelo de desarrollo. Para la Argentina, en caso de ser reelecto. Porque está visto que el modelo de ajuste, la sociedad argentina no lo tolera. Hay que plantear un modelo de desarrollo. Y esto es la doble obligación que tiene el presidente y junto por el cambio. Y en ese sentido, está trabajando, a mí me consta, porque estuve esta mañana reunido y tomando un café con Miguel Pichetto, con el compañero de fórmula, y él está más preocupado por devolverle la tranquilidad a los argentinos que por las elecciones de octubre. Y están acercando propuestas, ideas, y creo que esto es el camino correcto. ¿Estas medidas alcanzan? ¿O se necesita una política de shock? No, no, no. Voy a dar una opinión personal. Yo creo que la única política antiinflacionaria que tuvo éxito en la Argentina en 60 años de historia fue la convertibilidad. Creo que es la única herramienta que tenemos para devolverle la tranquilidad a los argentinos, definitivamente, y poder gozar un plan de desarrollo, y que la gente deje de estar pendiente, si se resfría o no, el dólar o la tasa de interés, y el Banco Central con una tasa de interés del 80% para tratar de contener la suba del dólar. Yo, sinceramente, creo, yo soy inconvencido de eso. Pero las medidas que anunció el presidente son medidas positivas, digamos, que van a llevar un poco de alivio a los sectores más castigados por el modelo de ajuste. Recién decía Sergio que la propuesta del Frente de Todos con Alberto Fernández al frente de la fórmula presidencial, se proponía hacer una propuesta distinta al kirchnerismo. Sin embargo, contiene mucho del kirchnerismo, y buena parte del desafío es comunicar que no será lo mismo que fue. Primero, ¿cree usted que no será lo mismo que fue? ¿Cree usted que será lo mismo? Mirá, yo la respeto mucho a la expresidenta, tengo profundas diferencias con ella. Sufrí su carácter y su estilo de conducción, pero, y con ese mismo respeto te digo, Cristina Kirchner ejerce el poder. Cristina Kirchner no está, no va a ir a tocar la campanita del Senado, ella es consciente de que la legitimidad de los votos de la fórmula presidencial la tiene ella, el apoyo que recibió fue de ella, y ella es la que conduce todo el espacio político, con lo cual va a haber ahí, por lo menos, un poder bifronte que tendrán que solucionar ellos. Yo no quiero hablar de la fórmula... ¿Y los gobernadores dónde van a estar? Yo voy a votar a Macri Pichetto, voy a apoyar esto, creo que es una fórmula integrada, creo que la incorporación de Miguel Pichetto le ha dado un valor agregado de gobernabilidad, de sensatez, de diálogo y de visión federal de la Argentina, que no lo tenía, recién hablábamos de las tarifas, un hombre con visión federal no hubiese quitado el subsidio a Camesa, por ejemplo, a Tabla Raza, que es la distribuidora de energía. ¿Por qué? Porque Camesa es la que te hace llegar la energía hasta el último rincón de la Argentina. Una cosa es subir las tarifas de las cañitas, de los tipos que tienen aire acondicionado, y otra cosa es subirle las tarifas al que tiene un pozo eléctrico en la Rioja, o en Catamarca, para sacar agua a 200 metros, agua potable y darle a los pueblos. Vos tenés que segmentar eso. Esa visión federal de la Argentina se la da Miguel Pichetto, pero por eso no quiero hablar de la oposición, la oposición cumple su trabajo y lo está cumpliendo bien, lamentablemente lo está cumpliendo bien. Para utilizar una metáfora que utilizó usted de lograr un posible segundo mandato, entendiendo que Miguel Ángel Pichetto integra la fórmula también en la misma posición que Cristina Fernández de Kirchner como candidato a vicepresidente tampoco se conformaría solamente con tocar la campana. No, pero Miguel es un tipo sereno, sensato, es un tipo que es consciente de que él es candidato a vicepresidente, de que él no conduce el espacio político junto por el cambio. Él aporta su experiencia, su visión, su trayectoria, su condición de hombre de Estado, pero es consciente de que no tiene la legitimidad de los votos. En el caso del Frente de Todos, claramente la legitimidad la tiene Cristina Kirchner y te aseguro, conociéndola, con todo respeto, que ella es la más consciente de todos de que ella tiene la legitimidad de los votos. Yo más, pero esto significa que entonces se viene una... No es demasiado generosa Cristina. Viene una confrontación. Una confrontación inocable entre Cristina y Alberto. No, no quiero, la verdad que no quiero descalificar ni menospreciar a Alberto Fernández porque también respeto, le tengo respeto, afecto. Pero hablo de un dato de la realidad, del conocimiento de la realidad. Entonces, tener a Cristina Kirchner de vicepresidente no es cómodo. Estaba pensando yo como usted trajo recién a colación aquel resultado o cuánto había hecho Angelos en aquel momento, en el momento de la Iper y demás. Yo creo que es excesivo, por eso. Yo creo que el resultado de las PASO es excesivo. Justamente, en ese sentido me acordaba, hace cuatro años en las PASO, Cambiemos hizo 28,5. O sea, Cambiemos hizo menos de lo que está haciendo ahora, digamos. Después hizo una remontada tremenda hasta llegar a la presidencia. Digo, podría ser que existiera una remontada en este ámbito, en este espacio. Yo digo, los datos de la política te hablan, y los antecedentes de la política argentina te hablan, de cambios de humor ciudadano en las provincias, a nivel nacional. Depende del gobierno, depende de cómo el gobierno conduzca esta situación difícil. Primero, digamos, cómo el presidente conduzca y le devuelva a los argentinos la tranquilidad. Y demostrar que está al mando. Y tomar decisiones en protección de los ciudadanos que con esta devaluación, con esta inflación que se viene, con la remarcación de precios brutal que está habiendo, con todo esto, que el presidente tenga la capacidad como para parar todo eso y tomar medidas en defensa de los ciudadanos. Y luego, plantear un modelo de desarrollo. Pero primero, tiene que asumir el mando, y creo que lo de hoy fue en ese sentido. Ahora, Sergio, te quiero pedir dos reflexiones en relación también a lo que decía Jorge. Primero, ¿crees que el poder y la legitimidad en los votos del Frente de Todos lo tiene Cristina? Y la segunda pregunta, también en relación a lo que decía Jorge, ¿hay posibilidad de una remontada? Lo primero, Argentina es un tema hiperpresidencialista. Y la Argentina está votando una fórmula, pero el presidente, si gana, va a ser Alberto Fernández. Y hemos visto muchos casos de presidentes que parecían débiles y en poco tiempo lograron fortalecer su autoridad. Uno fue el propio Néstor Kirchner. Pero no es el único. Tuvimos otros casos también de situaciones de relativa debilidad. Mauricio Macri. Macri subió apenas con dos puntos de diferencia respecto de Scioli. Al poco tiempo logró fortalecer su autoridad, aunque la economía no la acompañó. Para ponerlo en términos bien concretos, por ejemplo, el que tiene la lapicera es el presidente para entregarle fondos a las provincias. Por ejemplo. Y ahí buscar el apoyo de los gobernadores. El eje de estabilidad del sistema político es el presidente, no el vicepresidente. Ahora, ¿Cristina tiene muchos votos? Sí. ¿Esto puede generar conflictos? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué Cristina decidió no ser candidata a presidenta? Bueno, probablemente ella percibió que la Argentina ya no toleraba el estilo de liderazgo tan duro que tiene. El mundo era otro. La Argentina tiene un programa con el Fondo Monetario, tenía que sentarte y negociar con los acreedores. Bueno, todo eso requería otras habilidades. Entonces, esta vez a ella no le conviene ejercer el poder de forma tal de generar un conflicto con el propio Alberto Fernández. Ella, después de mucho tiempo de confrontar con el peronismo, logró la reunificación, por lo menos parcial del peronismo. No total, porque obviamente Pichetto no está, Urtubey tampoco, Alabaña tampoco. Pero los gobernadores contundentemente respaldan a Alberto Fernández. La foto del otro día, por ejemplo, de Mansur, el gobernador de Tucumán, o el rol de Perotti, en estas horas, ha sido crucial. Han sido cruciales esos dos, ¿no? Pero no son los únicos. ¿Por qué es importante esto? Porque me parece que, insisto, vamos a tener distintos vectores y la resultante va a ser diferente a la que veníamos experimentando en relación a Cristina. Dejame ir al segundo punto. Para revertir la elección, Macri tiene que ser la especie de Rocky que en el último round pega una piña y se cae el ruso o el negro, el que fuera, el adversario del momento. ¿Es imposible? No. Es muy improbable. Es altamente improbable. Ahora, ¿cómo llega la Argentina a la elección del 27 de octubre y a la segunda vuelta del 22 de noviembre con el nivel de incertidumbre que tenemos hoy? Entonces, supongamos que hay un 20% de chance de que Macri dé vuelta esto. Pero el costo en términos de devaluación, incertidumbre, actividad, etcétera, para Argentina va a ser enorme. Y si le sale mal, no solamente va a perder la elección, la Argentina va a quedar con un sistema político totalmente desbalanceado. Porque hoy Cambiemos tiene la chance de hacer una elección de 30 puntos. Si colapsa esto, y hay muchas chances que colapse, lamentablemente, por la experiencia argentina, por la dinámica de los últimos días, Argentina se queda con un solo partido que va a dominar, la presidencia, la mayoría de los distritos, incluyendo la provincia de Buenos Aires, ambas cámaras y la justicia. O sea, un poder omnímodo mucho, mucho más concentrado que la Cristina 2011. Entonces, la responsabilidad institucional hoy es mirar no solamente el costo que va a tener para Argentina esta salida caótica, sino cómo que ha desbalanceado el sistema político por muchísimo tiempo. Yo lo que, si me permiten, con respeto a mi estimado amigo Sergio, y respetado amigo Sergio, yo creo que agitar el colapso, el caos, yo creo que primero no se ajusta a la realidad, y segundo que va a contramano del mensaje de tranquilidad que hay que llevarle a los argentinos. Acá hay un gobierno que ha empezado a tomar medidas, que recibió el mensaje de las urnas, en una primera instancia, el lunes parecía que no era así, no fue feliz el mensaje del presidente, hoy no, hoy lo reconoció, digamos, hubo un mensaje muy fuerte y está actuando en consecuencia. Creo que estamos muy lejos del caos, del colapso, estamos muy lejos de eso, y esperemos que en los próximos días se pueda recuperar la tranquilidad, que tome medidas acertadas el presidente, el gobierno, que se olvide un poco de octubre, que sus aliados ayuden, no que empiecen a hablar por whatsapp con la oposición. Yo fui testigo protagonista en el 89 y en el 2001, en una fue era diputado nacional electo, y en el otro fui era senador en funciones, cuando los propios aliados de Alfonsín y de De La Rúa nos iban a buscar para que nos hagamos cargo. Entonces creo que debería haber un poco una actitud más digna de los aliados del gobierno, de mayor hidalguía, de mayor patriotismo, de mayor responsabilidad, porque ellos están gobernando. Jorge, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por venir.